El gobierno está evaluando suspender el estado de excepción por el COVID-19 en algunas comunas del país. La medida vence el 11 de diciembre y si no se renueva, elimina automáticamente el toque de queda que podría permitir el regreso de la vida nocturna en los bares y en discoteques. El informe es de Ignacia Jiménez. De nuestro negocio se trasladó de la pista de baile a la mesa. La música ya no suena en la pista de baile y estas mesas salen al patio a las 6 de la tarde para hacer de Club Amanda un bar-restaurán, muy lejos de lo que era hace 9 meses. Quieren que se elimine el toque de queda y sobre todo cambie el aforo para volver a encender la noche. ¿Quién va a ir a comer a un restaurante a las 2 de la mañana? Mientras no pasemos a la fase 5, que la fase 5 también tiene una letra chica, porque la fase 5 en teoría las discotecas van a poder abrir con un aforo del 50%, pero la letra chica dice que con un máximo de 100 personas. Al menos uno de sus deseos podría cumplirse porque el gobierno estudia modificar el estado de excepción que rige hasta el 11 de diciembre y mantiene a todo el país con toque de queda desde marzo. El presidente está recabando información para ver en aquellos lugares donde el coronavirus ha cedido, ya tenemos tasas de contagio bajas para ver si es posible poner término al estado de excepción y poniendo término al estado de excepción, obviamente también se pone término al toque de queda. Todo dependerá del comportamiento de la pandemia. Dueños de bares como Guillermo también quieren que se acabe el toque de queda porque la restricción al desplazamiento impide retomar el flujo de clientes que había a inicios de año. La gente igual se enoja un poquito porque tenemos que cumplir ciertos protocolos de horario donde no pueden estar más de dos horas en la mesa y el final tiene que ser un poquito rápido para poder cerrar. El cambio del toque de queda podría permitir que la fiesta vuelva, las luces se enciendan y se extiendan los horarios de atención en los bares, pero desde el punto de vista médico dicen tiene que hacerse con extrema precaución. Los bares y pubs, gimnasios, recintos cerrados son lugares de muy alto riesgo y entendemos que también la presión para este levantamiento de los toques de queda van orientados también a la reactivación. El toque de queda para efectos clínicos no tiene ningún impacto mientras las personas se mantengan adhiriendo a las medidas y no haya una apertura masiva de actividades que habitualmente se realizan durante la noche. Tres semanas tiene el gobierno para decidir qué hará con el estado de excepción. Decisión hará que el mundo gastronómico y de entretención están muy atentos.